Me dicen que la guerra se me acerca, y siempre me mantengo alerta Que enemigos vienen a mi puerta, tratan de pararme y muere Que si explota la guerra tengo miles, de guagua con los clavos y combustible Un almacén de rifles accesible, no te viva en la película que no eres invencible Que si explota la guerra tengo miles, de guagua con los clavos y combustible Un almacén de rifles accesible, no te viva en la película que no eres invencible No te viva en la blockbuster, y es porque te prende el helicóptero Te recordaremos siempre por los bósteres, ustedes me van mal Yo tengo apartamento en Ochapal, y en los caseríos corro todo a la fal Tengo chavos en el banco, mismo los cheques yo no me tranco La Mercedes negra con los aros blancos, le dicen los opandas Tengo guitarra pa' todas tus bandas, te metemos a ti después al que te manda Los collares no me salan, tengo el peine quincelan y balan Todas las letras, aquí todo esto jalan, no eres Jaime Estas entero están de dispera, y el pueblo está atrasado como cierre de pantera Dime quién, quién viene contra mí, si me tiran pa' morir Envidian verme vivir, tratan de pararme y mueren Dime quién, quién viene contra mí, si me tiran pa' morir Envidian verme vivir, tratan de pararme y mueren Dime que la pizza está en decline, le ponemos la película en rewind Doble falta pa' el video, cierro los ojos, pido un deseo Yo estoy pegado, pero pegado, cajando de color a cueca Y el nombre, córrelo con calma, homie No te vayas a tirar la marro, homie Tengo carros con gaveta, te pido comiendo en las tribletas Te mandamos quizá, y te hago tu feca pa' que suene Y pensé a uno suelto la FN El BM tiene clavos, hace en el calcite, nene Ya tú me conoces, te dio pauta y te la quitó Oye, coman, he dicho nombre yo Me dicen que la guerra se me acerca Que siempre me mantengo alerta Que enemigos vienen a mi puerta Tratan de pararme y mueren Que se explota la guerra, tengo miles Debo agua con los clavos y combustibles Un almacén de rifle accesible No te viva en la película, que no eres invencible Que se explota la guerra, tengo miles Debo agua con los clavos y combustibles Un almacén de rifle accesible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible No te viva en la película, que no eres invencible